Gracias. ...de León y es un abuso bestial contra el derecho de... ¿De la sociedad preventiva? Sí, sí. Sí, sabemos que no es esto, que esto es la mutu, pero las sociedades están cerradas ahora. Está bien, ¿está abajo? O sea, abajo está cerrado. De 8 a 2. Mañana no pasaremos por allí. ¿Queréis más algún tipo de información? ¿Algún compañero o algo? Sí, bueno, nos gustaría. Si puedes llamar a los de Fremavi y decirles que tienes un piquete en la puerta porque han despedido a una compañera de León, pues nosotros encantados y nos vamos antes. ¿Y llamar a los de Fremavi para? Para decirles que hemos venido a la CNT a hacerles un piquete a la mutua, pues en solidaridad con nuestra compañera de despedida. ¡Nadie te escucha! ¡Nadie te escucha! ¡Nadie te escucha! El sindicato de oficio barrio de Madrid se solidariza con la compañera de Canelio y el pedido de León. Y por ello venimos la remisión inmediata a su puesto de trabajo. El pasado 4 de octubre, poco meses después de incorporarse de una asistencia maternal, le fue comunicado por la empresa Sociedad de Revención Fermat, un treinado más de 400 kilómetros de su domicilio, teniendo conocimiento de esta desusitación familiar y sabiendo que no es imposible el treinado, ya que tiene a su cargo una hija de corta edad. La empresa, empezándose en la crisis y sirviéndose de una normativa moral que ha dejado los intereses de los trabajadores, aprovecha para quitarle el medio a entregar a la comas antigüedad y que han hecho eso a su derecha por maternidad, castigándole con el despido. Fermat, que por eso ha sido una empresa fundamentalmente responsable y que favorece la continuación laboral, no se van a encujar a desarmar un treinado a una madre, porque se han abogado con un despido impreferente. Fermat, despiden cubiertamente. ¡Si todo gana una, nos todo gana a todos! ¡Si todo gana una, nos todo gana a todos! ¡Si todo gana una, nos todo gana a todos! ¡La ambición, compañera despedida! ¡La ambición, compañera despedida! ¡La ambición, compañera despedida! ¡La fuerza del obrero! ¡La solidaridad! ¡La fuerza del obrero! ¡La solidaridad! ¡Unión, acción, autogestión! ¡Unión, acción, autogestión! ¡Unión, acción, autogestión! ¡Así, así y un paso atrás de este conflicto lo vamos a ganar! ¡Así, así, así y un paso atrás de este conflicto lo vamos a ganar! ¡Y si todo gana una, nos 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 todo g Gracias.